La cantante colombiana Kyoji no deja de robar las miradas de todo el mundo, no solo por su nuevo álbum, Mañana será bonito, el cual estrenó el 21 de febrero, sino por sus más recientes declaraciones, en las que confirma que se retirará temporalmente de los escenarios. Tengo una gran cantidad de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar, y que tal vez, si lo hago, podría entregar mejores productos a mi público, expresó la cantante colombiana con seguridad del porqué de su decisión. La intérprete resaltó que sus futuras entregas serán muy experimentales, gracias a sus viajes por todo el mundo, que la ayudaron a conocer nuevas formas de pensar sobre la música y a enriquecerse más de su profesión. Yo creo que esa pausa que me voy a tomar será muy positiva, creo que mi próximo álbum será muy experimental para mí, comentó Karol G. Y nada, este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos, así que me lo, salí y me lo disfruté demasiado, demasiado. Así que pueden estar tranquilos, no se retira de la música, solo se tomará este año 2023 para descansar de los escenarios.